Mira tu reloj, mira tu calendario, porque mire el aviso importante que hay aquí. Falta poco, dice, aviso importante, el periodo de inscripción para el programa de salud de Obamacare 2022 termina cuando, dice ahí. 15 de enero. Exactamente. ¿Qué es lo que significa esto? Que quedan pocas horas para que tú tengas la oportunidad de tener un buen seguro de salud a bajo costo o a lo mejor sin ningún costo. Pero es hasta el 15 de enero, ya no queda nada. Si tú no tienes seguro de salud, esta es la oportunidad de que tú recibas los beneficios que te da el gobierno, lo que se le llama el subsidio. Y si usted ya tiene un seguro de salud, tú puedes chequear si hay un mejor plan, porque incluso este año se han unido a Obamacare nuevos planes con mejores beneficios. Así que te invito a que llames ahora mismo a mis amigos de Univista Insurance. Habla con uno de los agentes. Hay más de mil agentes listos para ayudarte. Ellos pueden decirte cuál es la mejor opción, cuál es el mejor precio en el que tú vas a poder pagarlo de acuerdo a tu presupuesto. Llama a mis amigos de Univista Insurance. Cuando se trata de seguros, ellos son la mejor opción. Pero algo bien importante, cuando usted lo llame, le dice que María Marín lo envió. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona y encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla. ¡Gracias!